¡Pero de pelotas! Esta levantaba también por la banda que se está comportando que es demasiado, mi alma. No tengo palabras para describirlo. ¡Va a llamar Cápatas! Vamos a darle al cielo y llevarle a la Virgen lo más cerca posible. ¡Dos por iguales valientes! ¡Ahí está él! ¡Vámonos de frente, valientes! ¡Vámonos de frente, valientes! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!